Bienvenidos a un nuevo video Vamos rumbo a la playa Ahorita vamos por Manuel, por Roberto Aquí ya salió el Manuel ¿Qué huele? Amigos ya íbamos de aquí a Kino Manuel se está echando aquí un cebisito Ya llegó la hora de comer Unos totopitos Tan chiloso dice Ay nomás Dice que sale a la escuela Por el semen de las ballenas Disculpe la falta de acido fólico Vayan a mi Instagram y chequen esas fotos Porque están algo bien Bienvenidos a un nuevo video Amigos en esta ocasión Vamos rumbo a la playa Vean el outfit Muy playerón Así que vamos con los amigos Vamos a pasar una tarde agradable También por allá me voy a encontrar A lo mejor con familia Entonces va a estar bueno Así que quédense este vlog Les voy a enseñar un poquito De lo que es Bahía de Kino Sonora Que ya si ya son viejos En este canal Deben de conocer un poquito De esta hermosa playa Que tenemos solamente A 40 minutos De la ciudad de Hermosillo Así que acompáñenme Ahorita vamos por Manuel Por Roberto Hasta su casa ¿Sale? Ahí vamos Quédale Vámonos Ay se cayó la cama Amigos pues Ya llegamos aquí Con el Manuel Y el Roberto A su casa Está corriendo Y esto que rico Así que vamos a bajarnos A ver que A ver si ya están listos Aquí ya salió El Manuel ¿Qué vale? ¿Qué onda? ¿Ya está listo? Estoy listo A ver Vamos a ayudar amigos Bueno amigos Ya cargamos un poquito De caja Aquí llevamos unas sillas Una mesa Y por acá Pues las mochilas Por allá va a estar La yolera Así que Bueno Lira Así que Pues ahorita Continuamos Y dale Amigos Pues Estamos estando La última parada Aquí en el Oxxo Ya está Ya son las 12 Del mediodía Vamos a llegar Como a las Dos Digo Como a las Como a la una Yo creo Vamos a llegar Entonces Pues vamos a ver Que show Ahorita llegamos Al Café Amigos Y me compré Un sanduichito Porque Pues no había No había desayunado Por cierto Café No La patrocina ¿No? O sea es malo Ah Me comí un sandwich Porque no No había comido nada Y ahorita También compré Unas galletitas Entonces vamos a probarla Ahorita que queda Está rico Y me compré Un rocacino Miren Que bárbaros Están muy buenas Las galletitas Ay Están bien buenas Como nosotras Ay Está bien buena Tú Como hay gente Como hay gente En el show Está lleno No parece De acuerdo Adentro hay fila Pues va Ahorita ya Si voy a la banda Amigo Ya Amigos Ya llegamos Aquí A Kino Pero Ya llegamos Aquí De la casa Donde está Mi familia Pero No nos Saben Entonces Voy a decir Por allá Por el poltón Aquí Andamos En Bahía Aquí No Amigos Hasta se me Olvidó Bueno Se me pasó Más bien Le traigo Bienvenida Y andamos Por acá Érale Toc Toc Saludamos Allí A la A la Familia A ver Si va A todos Nos vemos Otra vez Pero Estábamos Por Verdura Para el Servisito Y ya Listos Para la Playita Por fin Encontramos Donde estacionarnos Amigos Ya Ahora si A bajar las cosas Y a la playa Aquí vamos Estar Amigos Oigan amigos Voy de regreso Al carro Porque Este Ando batallando Ahí con unas bolsas Una Bueno Una mochilita Que traigo Y un pañuelito Ahí para Para limpiarme Mis fosas Nasales Por no decir Nariz De este Entonces voy Por una bolsa Al carro Que no me acordaba Que traía bolsas En el carro Entonces Voy para allá Y no he tenido Chance neta De grabar Es porque Está muy Está muy lleno Entonces ahorita Que Tema vacío Ah Y voy a Voy al Oxxo Voy al Oxxo Por las salchichas Y al carro Por bolsas Esto amigos Ya fuimos al carro Salimos del Oxxo Ahora si Otra vez Te regreso A la playita Vamos Y dale Hermanos Estoy echando Aquí un Cebichito De Que Camarón 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 Y que más We Camarón y verdura Y cheve ¿Ya se pone cheve? Ah ok Si porque no Dije Que pedo A ver Pues Ya llegó La hora De comer Aquí ya quedó Ese bichito Se ve rico Se ve bueno Se ve Deli Deli Y por acá Uno de Cayo Rosa ¿Ves? Este está Para puto Este es para puto Y este es para hombres Ay no soy puto Vamos a servirnos Amigos Amigos pues ya nos servimos Aquí miren A ver que pedo Le pusimos unos totopitos Tan chiloso Dice Ah no pero no Vean Esa parte Dice No esa parte El chile Como sea Priscila ¿Qué es lo bueno? Uy está malo No apurmiando Si Ay no más Ay no mames Está muy bueno ¿Te gustó? Muy muy bueno amigos No va a salir Mi tigrito y en el video A gusto Voy a comer Ahorita nos vemos Amigos pues Vine al baño Que ya me entró La de miada Pero vamos a ver Donde está Porque me dijeron Que por acá Vamos a ver Que pedo Ahorita Esta impresionante Amigos Chingo de gente Mi chance de tomarme Una foto Ahorita Si me Logro tomar fotos Pues ahorita Les digo Que si creía Pero neta Está llenísimo Vamos a ver Que pedo Acompáñenme A ver Que pedo Y va a ahorita Que atacas Y grupitos Así por todos lados Que obviamente Te cobran Por canción Ah Creo que yo Encontré los baños Vamos a ver Cuánto cuesta Amigos ¿Entraste por acá? Vamos a ver Que onda Ah por acá Ok Me acabo de checar Por la cámara Por la cámara Por la cámara Escucharon amigos Que pongan la cámara Diez peces Diez peces Diez pezitos Al baño Vamos a entrar Amigos Ahí vengo A la madre A la madre Amigos Gente En el baño Que barba Sobre todo Las mujeres Pues obviamente Tardan más Y tienen Más protocolo Ahí al baño Pero Está Que está Canico Pero bueno Vamos de regreso A ver si nos echamos Otro Otro piatito Dos cariñito Años Vámonos Érne Trabajando de Ocho a Zúñico ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, Manuel! ¡A ver, Manuel! ¡Pero se nos llegaron a los dosis! ¡Manuel! ¿Por qué se lava el agua, dices? ¡Porque se lava! ¡Ay, me da vergüenza! ¡Ay, sí resulta! ¡Ahora sí! Bueno, le voy a decir... ¿Por qué? Le voy a decir... ¡Pues semen de las ballenas! ¡Pero las ballenas son mujeres! ¡De los ballenes! ¡De los ballenatos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Aquí seguimos en los pies o cinco? Disculpen la falta de ácido fólico ¡Gracias! Disculpen la falta de ácido fólico ¡Más bien de su mamá! ¡Ay, no! ¡Las caminas! ¡Uff! Amigos... Ya nos venimos acá, al carro... Vamos a ir a Quinoviejo... No les llevamos porque... Hacían falta manos... Eran muchas cosas, hermanos, que traemos... Todo cabe en un suite... Todo cabe en un carrito de estos... En un... En un... ¡Ay! ¿Cómo dijo, güey? ¡¿Qué rayos dijo?! No, mamá... El punto es que... Ya vamos a Quinoviejo, amigos... Entonces... Ahorita... Ahorita nos vemos... ¡Woo! Amigo, ya vamos... Yo te voy a estar aquí con... Mis familiares... A ver qué pedo... A ver cómo... A ver qué pedo... ¡Esp! ¡Ahí hay alguien! ¿Qué? Ya llegué... ¿Toma de así? Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Tú bien? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué pedo? ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, vamos con... ¡Los vales! ¡Los vales! ¡Ah! Amigos... Ya no hubo tiempo de foto... En... Como tal... En la playa... O con el mar... Pero nos tomamos unas fotos... Muy, muy chicas... Aquí me hicieron el paro... El Emanuel y el aval... De tomarme unas fotos chingonas... Así que... Vayan a mi Instagram... Y chequen esas fotos... Porque están... Algo bien... Eh... X... Para que vayan a secarlas... Si les den... Un me gusta... Y... Que pongan... Una playita... O algo... Algo referente a la playa... Un emoji... Referente a la playa... Para yo saber que vienen... De este video... ¿Ok? Ahorita venimos aquí... Digamos... Al muelle... Que te valga a ver... A buscar un... Un regalito para... La mamá de... Permítame... Permítame... ¡Ay, ay! Un regalito... Para la mamá de Emanuel... Entonces... Que cumpleaños... Así que... Pues ahorita... Ahorita... Ahorita nos vemos... Ya casi se termina esto... Ya casi... ¡Eh, eh, eh! No te ves... Oigan... Vamos a convivir un ratito... Aquí con mis primos... Y ya... Te regreso... Al emoción... Amigos... Aquí hay una patrulla... Falsa... Miren... ¿Qué pedo? Como cuando nomás... Te encanta... Pa' una patrulla... Pa' dos... Pa' dos... Ya, ya, ya... Amigos... Y... Pasando ese retén... Con éxito... Ese retén falso... ¿Qué pedo? Falso... Amigos... Pues ya... Aquí culmina este video... Si les gustó... Dejen su manita arriba... Suscríbanse... Y activen... La campanita de notificaciones... Para que no se pierdan... Ningún video que se suba... Aquí... A este canal... Si llegaron a este punto... De... Del video... Comenten... Eh... Con un poco... De esos... De playeros... Así que... Aquí en el... En el chat... Y pues nada... Recuerden seguirme en todas las redes sociales... Como XLVL... En todas y cada una de ellas... Y... Pues nada... Gracias a todos... Por haber visto el video... ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! 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 Vamos tarde... Pero... Pero... Seguros... Así que... Pues eso es lo importante... Saludos a todos... Y recuerden siempre vivir... Una vida... Sin limitaciones... Nos vemos... ¡Bye! Adiós... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!